Buenas, vamos a manifestar por supuesto también, así que nos vamos en torrente de gallinos, lamento Campireño 100% soy, y por supuesto nos vamos en el torrente de, para todos ustedes, vamos a disfrutar y gozar Le corresponde iniciar a la provincia de Colón, hablamos de Arquimedes Valle, 100% panameño ¡Llama! ¡Gracias mi hermano! ¡Llama! ¡Qué bien, qué bien muchachos! ¡Qué bien muchachos! ¡Ale conmigo esa guitarra! ¡Ale conmigo esa guitarra! ¡Ale conmigo esa guitarra! ¡Tú sabes que yo te quiero! Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja, porque le han pagado mal, para visitar mis penas, ahora me pongo a cantar, para visitar mis penas, ahora me pongo a cantar. ¡Gracias! 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 decidido, llegó de forma callada al recinto de mi amada, donde ella me espera ansiosa, yo hago este par de cosas, por una mujer casada. La noche nos fuimos como a las doce y media de la noche, nos boteamos cuatro litros de seco, no es fácil, la gente empezó a chantiarme cuando estaba, yo estoy en el descharrado, ¡pum! caía, caía. ¡Oye, Pedro Almeida! ¡Oye, Pedro Almeida! ¡Oye, Pedro Almeida! Bonita si me quisiera Oígala morena linda Mañana me veo con ella Voy a cantar el árbol Donde está ya tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Porque lo que me has hecho No se le hace a los hombres Te juro por mi vida mujer Que me olvido de ti Déjense la guitarra Ya que yo no puedo ver Ah, yo creo que ese trago Que me trajo Padre Agüey Tenía como su caína Y El amor no tiene red No se puede detener Escucha hermosa mujer Que es el ser que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero aquí en esta reunión Le canto mi inspiración Aunque mil estén oyendo Solo usted me está entendiendo Lo que es mi declaración Ella sabe Aua, aua, aua Aua, aua Aua, aua Aua de guitarra machacho Aua de guitarra Aua, aua Aua Yara Yara Ay, mi vida Se va con ella Ay, mundo, muchacha hermosa Vámonos pa' la montaña Faltan cinco pa' las doce Que el año va a terminar Voy corriendo hacia mi casa Abrazo a mi mamá Hasta cinco pa' las doce El año va a terminar Voy corriendo hacia mi casa Abrazo a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo Que yo no puedo olvidar Una linda viejecita Que me espera En las noches de una eterna navidad Una linda viejecita Que me espera En las noches de una eterna navidad Agarro mi caballo y mi ron Y voy a salomar con papá Agarro mi guitarra y mi ron Y voy a festejar con mi mamá Aunque sé que es peligroso Me arriesgo sin importarme Que tal vez vaya a encontrarme Su marido que es celoso Pero es que he dicho que el gozo Que siente la condenada La hace convertir en nada Lo que ha vivido con él Y así sigo siendo infiel Por una mujer casada Siga así que va bien Alpere Hermanazo De las cuerdas Que siga así Didio Que va bien Por ahí lo van a Yaco Ya lo dije eso Y hermanos Navarro Buenas viejas Y hermanos Navarro Oiga la mujer bonita, bonita si me quisieras Oiga la morena linda, mañana me veo con ella No bebo más aguardiente Si me pongo impertinente No bebo más aguardiente Si me pongo impertinente No me traigan más whisky por favor Y a usted la puedo nombrar Por la clave que sabemos Si de acuerdo nos ponemos El mensaje va a cantar ¿Por qué la puedo llamar? Por el color de su pelo Aunque otros puedan tenerlo Ay señora no se asombre Que con su segundo nombre También así puedo hacerlo Para que no se entere ¡Lleva! Ya me sabe mucho ¡Oh, oh, 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 Ay, mi vida me estáis matando Muchacha de mis amores, tú sabes que yo te quiero Mi morena, si usted no me quiere, en su rancho no vuelvo más nunca Y en su rancho no vuelvo más nunca Y en la montaña vuelvo yo Goteritas de sudor le corren de igual manera En la constancia sincera, que goza siendo el amor Dice que soy el mejor, cuando la tengo excitada Y así con tierna mirada, llora y pega los berrío Yo con picardía me río por una mujer casada Oye, pero qué belleza Ahí vamos de nuevo, muchachos Los hermanitos Navarra Bueno, por otro, bueno, por otro, muchachos Guitarra, guitarra Hay que hacer guitarra, Didio Ramos Hay que llevarla para la mesa A brillar donde Didio Hay que hacer guitarra, Isla Ramos Hay que hacer guitarra, la licencia sincera Oiga la mujer bonita, bonita si me quisieras Oiga la morena linda, mañana me veo con ella Oiga la candina, a quien gritó Yo soy el hombre y su pecho volvió Tengo mil mujeres, hijos por montón Soy el rey de los placeres, yo sí soy valor Qué ganas con decir que has tenido mil mujeres Si andas solo por el mundo y ninguna a ti te quiere Las mujeres no se engañan, nacieron para quererla Piensa que también tu madre puede ser una de ellas Ya, se lo quita, Robert ¡Gracias! 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 Su esposa persona bella Su esposa persona bella Que de ella está enamorado Pero él nunca se ha enterado De que yo ando con ella Si brilla como una estrella Aquella que me condena Ella es blanca, no es morena Yo no lo voy a negar Que me pude enamorar De una mujer ajena Póngale sentimiento Póngale sentimiento Gairo Navarro Tony Navarro Dos grandes artistas del verso La poesía cantada Arquivés Ovalle Chequelín Jenga Y esta noche Mano a mano Iliana Benítez Poesía de Madrid En un tremendo espectáculo por ciento Gente llegando Abarrotando Evento en cruce El grande de Capira, mi hermano Amigo Y viene Acá temprano, mi hermano Comienza Baralito Mi hermano, saludos Preforamos Y me va para el 20 Es el amigo Lelo 10% Sánchez Y es Sánchez bueno Música 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 Música